Terminado el mes de agosto, muchos inversores vuelven de vacaciones y se preguntan si es un buen momento para entrar ahora en la renta variable española. Hay opiniones para todos los gustos, sobre todo dependiendo del plazo de inversión que manejemos. Por ejemplo, los analistas de Link Security afirman que las bolsas podrían reaccionar mal si el próximo jueves el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, no apuesta decididamente por emprender un programa de compra de activos, tal y como le viene exigiendo el mercado. Por otra parte, los analistas de Bank Inter afirman que cualquier debilidad de corto plazo en el mercado debería ser aprovechada por los inversores para tomar posiciones a precios más atractivos. Y por último, José Luis Martínez Campuzano de Citigroup afirma que hay por el mercado opiniones de varios expertos que esperan una fuerte corrección en las bolsas mundiales de aquí a final de año, sobre todo porque los bancos centrales ya no tienen capacidad de maniobra y hay excesivos riesgos para las bolsas. Con este panorama de inversión pueden tomar sus decisiones, recuerden siempre analizar el periodo de inversión en el que están dispuestos a invertir su dinero.